Captados en cámaras de vigilancia, dos desconocidos que asaltaron a una colaboradora de teleoperadora del nordeste, Telenor. Hecho ocurrido la mañana de este viernes, en la calle Emilio Prudón, casi esquina, Fran Grullón, en esta ciudad de San Francisco de Macorís. En el hecho que ocurrió cerca de las 8 de la mañana, se aprecian las imágenes como los desaprensivos logran bajo violencia tirarla al pavimento y logran sustraer la pasola. Este se suma a otros asaltos captados por cámaras de vigilancia en este municipio. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¡Gracias!